Mi mirada me atrapaste, hiciste tuyo mi amor Y tu sonrisa que me tiene, de un ala el corazón Asómate a la ventana de mi alma Y podrás ver que la dulzura de tus besos alimenta mi fe Yo te dedico mis días, para hacerte feliz Hoy me siento completo, y solo es gracias a ti Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor Quiero ser el guardián de tu fiel corazón Yo te dedico mi vida, y todo lo que soy Desde que tú llegaste, mi mundo cambió Yo quiero envejecer contigo, y de tu mano mi amor Yo te dedico mi vida, y todo lo que soy